Cuba Información La sed parece una invención del agua en pos de reinventarnos la memoria agoniza la palabra fin y alguien sentencia el tiempo no se gasta, vuelve en el lago la luna, holograma del sol desmenuza, se refracta y finalmente la asumimos en gendro de la sed tu frase portaba trascendencia madre pero yo lo ignoraba los pájaros volaban hacia el río en busca de saciar la sequedad del alma mas yo me solazaba con ensoñaciones ahora me diluyo en tu bondad pero no sé volar y el río queda lejos devuélveme memoria la imagen de mi madre azul bajo la noche o blanca frente al día con todo lo que hizo en vano por calmarme la sed hasta que el río fluyera por mi sangre como la luna rota bueno, ha comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Los pájaros son más chiquitos y van al río es un poema de un poeta cubano llamado Ricardo Riverón Rojas Ricardo Riverón Rojas nació en Placetas pero fue inscrito su acta de nacimiento aparece en un pueblo cercano a Placetas en Zulueta, Villaclara el 25 de octubre de 1949 aparte de poetas, editor y promotor cultural es una persona muy conocida en Santa Clara incluso recuerdo que por los años en que estudié yo en la Universidad de las Villas pues tuve el placer de conocerlo y coincidíamos en muchas tertulias etcétera, etcétera es una persona muy querida, muy conocida Ricardo Riverón desempeñó diversos empleos entre ellos obrero agrícola, planificador y contador todos ellos en esferas de la economía no relacionadas con la literatura fue una persona autodidacta alguien que llegó a la literatura por sus propios esfuerzos desde 1987 hasta 1990 ejerció como divulgador de la Universidad Central de las Villas y en ese año comenzó a laborar en el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Villaclara donde fundó la editorial Capiro que dirigió entre 1990 y 2004 entre 1996 y 2010 fue director de la revista Signos dedicada a los estudios sobre la cultura popular tradicional y desde 2010 hasta 2013 se desempeñó en el área de difusión cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México actualmente es vicepresidente del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Villaclara Cuba es una persona con una amplia producción literaria y poética es una persona por ejemplo que ha escrito mucho en décima de 10 de sus poemarios publicados 6 son poemarios en décimas entre sus publicaciones recientes sobresalen Bajo una luz que no existe un libro de décima editorial Letras Cubanas La Habana 2005 El ungüento de la Magdalena Testimonio Ediciones La Memoria La Habana 2008 Días como hoy Poesía Editorial Letras Cubanas La Habana 2008 Irrelevancia Crónica Crónica Editorial Capiro Santa Clara Cuba 2010 Ha recibido los siguientes premios El premio 26 de julio en décima en el año 1986 El premio NIAC de Testimonio Pablo de la Torriente Brau en el año 2001 Y premio Memoria en Testimonio del Centro Pablo de la Torriente Brau 2007 Y bueno pues voy a seguir leyendo poesía de Ricardo Riverón Rojas Una persona que no voy a detenerme a leer todo lo que ha publicado y los premios recibidos porque la verdad que son muchos y también ha estado publicado en muchos países aparte de Cuba México España Suecia Puerto Rico Venezuela Rusia Brasil y Estados Unidos entre otros He empezado leyendo el poema Los pájaros son más chiquitos y van al río ahora voy a leer pues algo de su poesía en décima tiene un poema que se llama Mis similares y dice así Mi inicial en las paredes y en las palabras de nadie Ven amor y que no irradie la muerte sus tristes redes Tú y la noche que son sedes de la aluvión de los mares me arrancan de los lugares a donde fui ya sin nombre creciendo a favor del hombre y estos son mis similares El niño que no me vio cuando le dije a febrero la humedad de un aguacero dormido pero me oyó cuando tronaba eso yo era yo aquel trueno tal vez fuera la voz de la primavera que agradecida del verde cantaba como quien muerde los labios de una ramera son mis similares yo no soy similar del musgo de las paredes ni juzgo tan duramente al que no dijo un sueño pero lo soñó con igual ternura mis similares la altura de los pinos la escotilla de un avión la escalerilla de subir a mi estatura mi sombra el viento el sombrero la punta del mediodía la cama donde dormía regordete mi escudero soy similar del pionero que al sacudirse una brisna baja el sol que a veces tisna fue cómplice de la noche y con disfraz de fantoche se hizo luz en la llovizna voy a leer una décima que se llama la próxima persona y dice así sobre esta cruz de silencio que salvo de la ceniza pasas tu mujer deprisa soy el que soy y sentencio las metáforas que agencio para soñar que viví pero soy torpe nací de tus senos de su imán y donde estén si es que están tú no preguntes por mí otro dedicado a Carlos Enrique que se llama hijo una décima dice ven al tiempo con el brillo de recordar tu futuro crece y combate seguro de ser cause fuerza río oye la voz del rocío tu próxima voz tan palpable tan de flor inmarchitable como aroma de café que llega el viento no sé de qué bosque indescifrable y voy a terminar bueno no voy a leer todavía un par de décimas más una que se llama yo no me río de la muerte y dice hay noches en que la muerte desorienta más no todas usa pañuelos sus modas se dictan desde lo inerte abre sus brazos con fuerte vermellón me grita injusto me dice que no le gusto y agradezco su peinado la muerte es un viento ahogado la muerte es un viejo susto y voy a terminar leyendo una décima en versos en decasílabos que se llama la barca y dice así tan leve es la distancia que separa a la razón de estar equivocados que al marcharse no sé si mis costados se quedan donde estás que luna rara va del bauprés se lava con tu cara mientras hundo mi remo en lo vivido niño mujer para olvidarte pido recuperar para perder mi fe pues nadie sufre sin saber por qué dicen que la distancia es el olvido no sé